capturar los colores la escala cromática o la esencia de una imagen para aplicársela a nuestras fotografías o nuestros trabajos es algo bastante complicado por eso hoy te quiero hablar de tal vez la solución definitiva para esto vamos a hablar de color más la aplicación de retouch for me y bueno gracias a este complemento podemos simplemente cargar imágenes de referencia para poderse la aplicar a nuestras fotografías y conseguir un aspecto similar ok capturar esos colores o esa gama de colores también podemos utilizar una gran cantidad de luz que ya vienen dentro de este complemento o crear los los nuestros no te olvides que existe una opción gratuita de color más que también nos da la posibilidad de usar estos luz que ya vienen incluidos en este complemento y antes de comenzar con la revisión de este plugin te quiero recordar que en la descripción del vídeo te dejaré un código promocional y también un enlace para que obtengas un 20% de descuento en cualquier plugin de la compañía retouch for me ahora sí comencemos y bueno ahora sí vamos a hacer una revisión de este complemento y a ponerlo a prueba pero antes de nada me gustaría decirte que no necesitas photoshop para utilizarlo ya que este complemento también es stand alone es decir puedes utilizarlo sin ayuda de photoshop así que bueno vamos a comenzar por aquí tengo una imagen que es la que voy a utilizar voy a duplicarla voy también a renombrarla y algo que para mí es muy pero que muy importante es que podemos trabajar con este complemento de manera no destructiva ya que podemos utilizarlo como un filtro inteligente simplemente convierte tu capa en un objeto inteligente así de esta manera y bueno ahora ya podemos abrir nuestro plugin simplemente vamos a la pestaña de filtro y en el grupo de retouch for me encontraremos esta aplicación este complemento color más bueno una vez se nos abre como podemos apreciar es muy similar a todos los complementos de retouch for me así que se nos hará muy familiar a la hora de utilizarlo y más si has utilizado anteriormente algún complemento de la compañía bueno veamos cómo funciona este plugin y como hemos dicho lo que hacemos es cargar una referencia así que lo haremos desde aquí previamente ya he creado una carpeta donde he agregado algunas imágenes que utilizaré como referencia así que voy a empezar por esta ok y le doy en abrir y bueno como ya es costumbre simplemente con un clic los complementos de retouch for me hacen el trabajo y en este caso ya ha aplicado el color ha capturado la esencia de la fotografía o la imagen de referencia y aplicársela a nuestra fotografía bueno te quiero explicar que tengo por aquí aquí tengo un botón que es para ver un antes y un después aunque básicamente esto yo lo hago con la barra espaciadora ok también tenemos otros botones aquí que pueden serte útil aunque yo en este no suelo utilizarlo mucho que es para hacer pan y zoom que esto lo suelo hacer con la rueda de ratón y por supuesto el pincel y la goma de borrar que podemos utilizar cuando trabajamos con la máscara es decir si no queremos que afecte esto que estamos haciendo en alguna parte de la imagen simplemente lo hacemos con la máscara y utilizando el pincel y la goma de borrar y bueno qué más tenemos por aquí bueno tenemos también la opción de mezcla no que podemos es mezclar nuestra imagen original con el resultado que nos ha dado la aplicación de color más y también tenemos está este deslizador de aquí que controlamos la luminancia ok las iluminaciones que nos ha aplicado también el color es como si fuese un ajuste de intensidad ok y por último tenemos este deslizador que pone smoothing me gusta mucho ya que lo que hace es que la transferencia de colores sea más suave en muchas zonas de nuestra imagen así que vamos a ajustar un poco así y bueno como podemos ver el resultado es espectacular así que simplemente con unos pocos pasos podemos lograr aplicarle a nuestras imágenes un color de referencia de otras imágenes de un frame de película por ejemplo ok y bueno qué ocurre si no estamos satisfechos todavía bueno te lo dije este es un plugin que se puede utilizar de manera no destructiva así que voy a hacer doble clic en el filtro inteligente para abrirlo nuevamente y se abrirá con los ajustes que estaban anteriormente ok y bueno algo que te quiero mostrar es que podemos deslizarnos a través de diferentes imágenes de referencia que tengamos en una carpeta por ejemplo así que simplemente doy clic aquí y se cargará la siguiente imagen de referencia y lo que tenemos que hacer simplemente sería restaurar estos tiradores simplemente dando doble clic ok volverían a su estado original y ya podríamos nuevamente reajustarlo como sería este caso así que vamos a ponerlo a prueba así otra vez nuevamente y mira tendríamos este resultado tan impactante vamos a probar la siguiente referencia dando clic aquí y como podemos ver simplemente volvemos a reajustar la luminancia el color el smoothing y la mezcla ok pero bueno una de las cosas más interesantes que te quiero comentar es que podemos crear nuestros propios looks así que supongamos que estamos trabajando para premiere o davinci o el propio photoshop y queremos exportar esta información de color así que simplemente lo que tenemos que hacer es desde la parte inferior de nuestro complemento exportar este luz y ya guardarlo en la ubicación que queramos y renombrar lo también como queramos ok en este caso voy a poner ahora no voy a guardar en el escritorio ok le doy en guardar y bueno también ya podemos aplicar estos ajustes para cerrar la aplicación y como podemos ver tenemos la imagen con los ajustes que le hemos aplicado pero tengo otra imagen a la que quiera aplicarle este mismo ajuste pues bien lo que vamos a hacer es aplicarle el look que acabamos de exportar simplemente esto se hace yendo a la pestaña de ajuste cargando en el ajuste de consulta de colores vamos a esta opción donde nos permite cargar distintos looks damos clic y buscamos el look que acabamos de exportar aquí lo tengo simplemente le doy encargar y finalmente se aplicará a nuestra fotografía así de sencillo podemos ver tenemos las dos imágenes con la misma apariencia de color pero bueno tal vez seas una persona que no tiene mucha experiencia con el color o no quiere simplemente perder el tiempo en crearlos pues bien te voy a mostrar una opción que también te puede interesar y es que este complemento ya trae de serie distintos luz que encontrarás en la nube antes voy a eliminar esta referencia ahora sí voy a reajustar todos los valores a su posición original y bueno como decía color match cuenta con una gran biblioteca de luz que también puedes utilizar con el complemento gratuito así que simplemente tienes que entrar aquí y empezar a navegar y elegir el luz adecuado para tu fotografía en este caso por ejemplo vamos a seleccionar este de aquí simplemente dando doble clic y se aplicará a nuestra imagen aquí encontramos también un deslizador de mezcla para mezclar este luz con nuestra imagen original y ya cuando esté satisfecho con el resultado simplemente pulsamos en aplicar ya tendremos nuestra imagen con el luz que le acabamos de aplicar como todos sabéis me gusta la foto manipulación así que encontrado una utilidad con este software que podemos utilizar para nuestras composiciones y bueno tomemos como ejemplo esta sencilla composición digamos que vamos a crear una miniatura para nuestro canal de youtube por ejemplo aquí tengo la imagen de la modelo que como puedes ver es un png una imagen sin fondo vamos a convertirla en un objeto inteligente y vamos a abrir nuestro filtro de color más voy a eliminar el luz que utilizamos en el ejemplo anterior para que restaurar todos los valores y ahora sí voy a cargar como referencia el fondo que vamos a utilizar para nuestra composición en este caso este fondo de aquí le deben abrir y una vez se nos haya cargado lo que tenemos que hacer es ajustarlo para que tenga un mejor aspecto nuestra imagen y los colores coincidan un poco mejor con el fondo cuando lo tengamos damos en aplicar y bueno de esta manera ya lo tendríamos y no tendremos que estar pasando tanto trabajo a la hora de fusionar imágenes ya luego sería crear algunos ajustes y bueno ya lo tendríamos y esta sería una manera muy interesante de utilizar este complemento en nuestras composiciones o foto manipulaciones y bueno amigos esto ha sido todo espero que este increíble complemento te haya parecido tan interesante como a mí recuerda que en la descripción del vídeo te dejaré un código promocional también un enlace para que obtengas cualquier plugin de retorno con un 20% de descuento y como siempre aquí les dejo mi recomendación del canal no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo tutorial chao amigos chao amigas chao